¡Buenos días, chicos! Hoy vamos a resolver el examen de Física de 2019. Comenzaremos por la parte tipo test. La primera pregunta nos dice que en el sistema internacional la constante K, en la ley de Coulomb, se toma como K igual a B, C cuadrado, siendo C la velocidad de la luz en el vacío, y B, una constante igual a 10 a la menos 7. ¿Cuáles van a ser las unidades de B? En primer lugar, despejamos de la fórmula y B será K partido de C cuadrado. De este modo, hemos de saber que la K siempre la mediremos en Newton metro cuadrado, Coulomb al cuadrado. Así, sustituimos, sabiendo que la C la vamos a medir en metros segundo, puesto que es la velocidad de la luz. Si nos vamos a nuestra fórmula, B se medirá en Newton metro cuadrado partido de Coulomb al cuadrado, y todo ello, a su vez, partido de metro al cuadrado, partido de segundo al cuadrado, puesto que tenemos que la velocidad vendrá dada al cuadrado. Si simplificamos un poquito esta fracción, las M cuadrado con las M cuadrado se nos irán, y se nos quedará Newton segundo al cuadrado partido de Coulomb al cuadrado. Sin embargo, aquí, en nuestras respuestas, no tenemos ninguna que se le parezca. Podría darnos a confusión la C, pero no tenemos metros a la menos 2. De este modo, vamos a intentar convertir los Newton a kilogramos, metros partido de segundo al cuadrado, sabiendo que un Newton es igual a un kilogramo metro partido de segundo al cuadrado. Si sustituimos en nuestra fórmula, se nos quedará que kilogramo metro partido de segundo al cuadrado, por segundo al cuadrado, partido de C al cuadrado. De este modo, nuestras S al cuadrado se nos irán, y se nos quedará kilogramo por metro partido de Coulomb al cuadrado, que es nuestra opción B, aunque venga dada como C a la menos 2. En esta pregunta se nos plantea que, dados dos planetas con sus respectivos radios y sus respectivas densidades, hallemos el consciente entre las aceleraciones debidas a la gravedad en cada planeta. De este modo, viendo que en todas las respuestas se nos relaciona la densidad, nos colocaremos las fórmulas de tanto la densidad, más a partir de volumen, como de la gravedad. De este modo, como hemos de calcular cuánto será la gravedad 1 entre la gravedad 2, vamos a sustituir. En el planeta 1, la gravedad 1 será G por la masa 1 entre el radio 1 al cuadrado. Teniendo en cuenta que el radio está relacionado con el volumen, despejaremos y diremos que el volumen de cada planeta es 4 tercios pi por r al cubo, de forma que la densidad vendrá dada por masa partido 4 tercios pi r. De este modo, podríamos despejar nuestra masa para sustituirla en la fórmula de la gravedad y que así la gravedad se nos quede dada con la densidad. La masa en este caso será densidad por 4 tercios pi por r al cubo. Una vez hallada la m, sustituimos en nuestra fórmula de la gravedad siendo G por densidad por 4 tercios pi por r1 al cubo. Todo ello partido de r1 al cuadrado. Si simplificamos esto, con esta se nos irá y se nos quedará que G1 es igual a la G por la densidad por 4 tercios pi r1. Igualmente, la G2 será exactamente igual, pero con r2. De este modo, una vez tenemos G1 y G2 podremos hallar la relación que será G1 por 4 tercios pi r1 y G2 por 4 tercios pi por r2. Pico que se va, esta con esta se va y las constantes también. De forma que se nos queda D1 por r1 partido de D2 por r2. La opción C. En la pregunta 3 nos dicen que la carga eléctrica neta de un material que contiene 1,25 por 10 a la 12 iones de magnesio y 4,5 por 10 a la 13 electrones es una de estas tres opciones. Hemos de saber que la carga neta viene dada por la multiplicación de la carga por el número de protones menos el número de electrones. Lo importante en esta pregunta es darnos cuenta que el magnesio lleva el 2. ¿Qué quiere decir eso? Que pierde dos electrones. De este modo, sabiendo que la carga del protón es 1,60 podremos decir que la cuneta será 1,60 por 10 a la menos 19 por el número de protones, que será el número de iones por 2, por el 2 del magnesio. Entonces, 2 por 1,25 por 10 a la 12 menos el número de electrones que viene dado, que es 4,5 por 10 a la 13. Si realizásemos este producto, la respuesta será menos 6,8 por 10 a la menos 6, que es la opción C. En la pregunta 4 se dice que un campo eléctrico generado por una esfera con densidad de carga positiva uniforme, el potencial eléctrico a una distancia R del centro de la esfera, siendo R mayor que el radio de la esfera, será independiente, aumentará o disminuirá con la distancia R. Un potencial eléctrico viene dado por la fórmula V igual a K por la carga partido de R. Si, en este caso, R es mayor que el radio de la esfera, R aumenta. Es decir, que si R aumenta, se dividirá por un número mayor, con lo que V disminuirá. De esta forma, V disminuye con la distancia R, puesto que es mayor que el radio de la esfera y, al ser más grande, el voltaje será más pequeño. En este problema, la parte 5, se nos dice que dos cargas, Q1 y Q2, cargadas como 3Q y menos Q, están separadas a una distancia de 4 milímetros. El voltaje eléctrico generado por estas cargas se anula en un punto. No sabemos qué punto, nos vamos a suponer que, por ejemplo, es este de aquí, mi punto P. Y está a una distancia D de la carga 1. Entonces, siendo esta la 1, esta la 2, ese punto está a una distancia D, con lo que podemos suponer que esta distancia de aquí es 4 menos D. En P, V1 más V2 es 0, puesto que se anula el voltaje. Nos pregunta que cuál será esa distancia D. Sabiendo que V1 más V2 es igual a 0, es decir, que V1 es igual a menos V2, sustituimos por la fórmula del voltaje. Una vez sustituimos la fórmula del voltaje, podremos sustituir los datos que realmente sabemos. Sabemos que Q1 vale 3Q y que Q2 vale menos Q. Y las distancias, es decir, R1 y R2, valen D y 4 menos D. Así, podemos decir que nuestras casas, además, se nos van y que 3Q partido de D es igual a menos, con este menos se nos queda positivo, Q partido de 4 menos D. Q y Q se nos van y se nos queda que 3 por 4 menos D es igual a D. Si realizamos esta ecuación, se nos quedará que 12 es igual a 4D, de forma que D es igual a 3 milímetros, que es la opción C. La pregunta 6 nos dice que el voltaje debido a una carga puntual Q es V1, a una distancia R1 de esa carga. Pero R2 será dos veces R1, con lo que el voltaje 2 será, vale, sabiendo, como hemos mencionado en otras preguntas, que el voltaje viene dado por la fórmula K por la carga partido de la distancia, para 1, V1, será K por Q partido de R1. Sin embargo, para 2, V2, tendremos K por Q partido de R2, que en este caso nos dicen que vale 2R1, con lo que nos colocaremos 2R1. Como nos están preguntando una relación entre V2 y V1, hallaremos dicha relación, V1 entre V2. Si simplificamos esta fracción, veremos que nuestras constantes y nuestras Q, así como los radios, se nos irán, de forma que V1 partido de V2, será igual a 2. Como esta opción no está dada, podemos arreglarla y ver que en la 1, V2 es V1 partido de 2, que se parece mucho a lo que nosotros tenemos, de forma que si despejamos V2, se nos quedará V1 partido de 2, que es justo la opción A. La pregunta 7 nos dice que la fuerza magnética de una partícula cargada que se mueve en un campo magnético estará alineada o en perpendicular con diferentes conceptos, como el campo magnético o la velocidad de la partícula. En primer lugar, nos debemos dibujar el esquema de nuestra partícula, que se moverá en un campo con una fuerza y una velocidad. Sabiendo que la fuerza viene determinada por el producto de la carga por el producto vectorial de la velocidad y el campo, sabemos que el producto vectorial nos dará como resultado otro vector perpendicular a los dados. De forma que la fuerza será un vector perpendicular a ellos dos. Si lo vemos en forma de dibujo, sabremos que el campo puede estar en este eje, la velocidad en este, y nuestra fuerza resultante, al ser un vector resultado de un producto vectorial, será perpendicular a ellos. De forma que nuestra opción será la C. En la pregunta 8 nos dice que, dados dos conductores rectilíneos, indefinidos y paralelos, como estos dos, alineados con el eje Z, tienen corrientes en direcciones opuestas, es decir, que la I1 irá hacia arriba, mientras que la I2 irá hacia abajo. De este modo, nos pregunta que, ¿cómo será la fuerza magnética entre ambos conductores? Hemos de saber que, si dos conductores tienen direcciones o sentidos opuestos, la fuerza siempre será repulsiva. Sin embargo, podemos utilizar también la regla de la mano derecha. Este I1 generará un campo hacia adentro, B1, y este conductor también. Si utilizásemos la regla de la mano derecha, con la intensidad en el índice y el campo en el anular, veríamos que, en el conductor I, la F1 irá hacia afuera, y en el conductor II también, de forma que es repulsiva. Esta tendremos que tener mucho cuidado, puesto que, en los exámenes de Internet resueltos, os pone que es atractiva. Sin embargo, está mal, es repulsiva. En la pregunta 9, se nos plantea una pregunta de ondas. Nos dice que una onda viene dada por la ecuación H, en espacio y tiempo, igual a 10 por el seno de 2pi. Este 2pi está sacado factor común. Sabiendo cuál es nuestra ecuación de onda, podemos determinar que el 10 es la amplitud, 2pi por 0,3 será nuestra velocidad angular, y 2pi por 0,05 será nuestra constante K. Nos pregunta tanto por la longitud de onda como la frecuencia y la velocidad. Tendremos que sacar cada una y ver cuál es la correcta. Si empezamos por la longitud de onda, tenemos que encontrar una fórmula que nos relacione la longitud de onda con alguno de los tres datos que tenemos. Por ejemplo, la fórmula lambda igual a 2pi partido K. Sabemos que K es menos 0,05 por 2pi. De este modo, 2pi, 2pi se nos va y se nos queda 1 entre 0,05 que son 20. 20, en este caso, no es 0,1pi, así que no nos vale como respuesta. Vamos a la frecuencia. La frecuencia, al igual que las demás, tenemos que encontrar una fórmula que relacione alguno de los datos que conocemos con ella. Sabemos que la frecuencia viene dada por velocidad angular entre 2pi. 2pi, sabiendo que la velocidad angular es 2pi por 0,3, los 2pi con los 2pi se nos irán y se nos queda 0,3 hercios, que tampoco corresponde a lo que nos da en la respuesta. De este modo, tendrá que ser la c. Vamos a comprobarlo sabiendo que la velocidad viene dada por la lambda partido del periodo. Y el periodo es la inversa de la frecuencia, con lo que lambda partido de 1d, partido de 5. Así, sabiendo que lambda es 20 y la frecuencia es 0,3, si resolvemos esto, nos saldrá que v vale 6. Por último, en este examen tipo test, nos plantean que el carbono 14, utilizando una adaptación arqueológica, decae por radiación beta, dando lugar a un isotopo de nitrógeno. Nos preguntan cuál será su número de neutrones y su número atómico. Sabiendo que el carbono se somete a una radiación beta y genera un isotopo de nitrógeno, tendremos que ese isotopo de nitrógeno, cuyo número másico desconocemos y número atómico también, junto a la radiación beta, que viene dada de este modo, siempre genera nuestro carbono. Así pues, sabemos que 14 será la suma del número másico más el 0. Y de este modo, ya sabemos cuál es nuestro número másico de nitrógeno, que será 14. Sin embargo, no es eso lo que nos preguntan, nos preguntan el número de neutrones y de protones. De este modo, al igual que con la parte de arriba, podemos decir que 6 será igual a el número atómico menos 1, con lo que z será 7. Ya tenemos una de nuestras respuestas, tan solo nos falta calcular el número de neutrones, pero sabemos que el número de neutrones se calcula como el número másico menos el número atómico. De este modo, será 14 menos 7. Es decir, que tendremos un total de 7 protones. Que es nuestra opción A. Y esto ha sido todo por hoy, chicos. Espero que os haya servido mucho esta resolución del tipo test del examen de física de 2019. Aunque sea mucho la misma, También hay un número. Gracias por ver el video.